Zarzuela en suspenso al FILTRARSE la noticia del escolta de la infanta Cristina. La infanta Cristina, 58 años, vivió etapas muy difíciles en su vida. Una de ellas marcada por el escándalo de corrupción que involucró a su esposo, Iñaki Urdangarín, y que terminó alejándola de la familia real española. Ginebra se convirtió en el refugio de la hija del rey Juan Carlos en 2013. Allí consiguió estabilizarse y brindarles a sus hijos una vida mucho más tranquila que la que podrían tener en España, bajo la presión mediática que rodeaba la situación de su padre. Lo cierto es que el nombre de la hermana del rey Felipe nunca dejó de aparecer en las portadas de las revistas y periódicos más vendidos de nuestro país. Formar parte de la monarquía le costó caro, pues el foco de la prensa y el de la justicia siempre estuvo puesto sobre ella. Una vez que Iñaki Urdangarín cumplió con su condena se esperaba que la vida familia se retomara. Incluso se sospechaba que podría haber un acercamiento entre los reyes de España y los duques de Palma, pero nada de esto sucedió. Las imágenes de Iñaki Urdangarín junto a una misteriosa mujer en Vitoria pusieron una vez más a la hermana de la infanta Elena bajo el foco de la prensa. Como si esto no fuera suficiente, aún no consiguió poner fin a esta historia de deslealtades, pues las exigencias del exdeportista tienen a la madre de Irene Urdangarín al límite. Si bien quiere terminar con toda esta situación que la lleva a estar bajo el ojo de la justicia, no acepta abusos. ¡Gracias!